ah y qué tal gente de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo muchachos bienvenidos a la continuación la parte 3 de outlast si en este mes del terror en este mes spooky que estamos llevando como recordarán chicos en el capítulo anterior tuvimos que bajar aquí abajo pueden ver no puede pasar entra cerrado venimos de acá porque tuvimos que pegar un yolo del bordo feo entonces ahora toca ir para allá lo cual no quiero hacer pero por el hecho de que toca usar la visión nocturna en esta parte ah sí ya sé y aquí ya no veo ni madre esto hay que entrar no gracias no gracias no quiero hacer esto y tengo que devolver la energía Ok, ahí no hay nadie Ay, me espantó Ok, si no me falla la memoria Tengo que correr para allá Eso es lo último que tengo que hacer Así que, ay, me espantó mi mano Ok, en cuanto Y aquí Ay, güey Batería Muy bien Ok, aquí la estrategia es prender estas madres En cuanto a la Prenda me quedaré sin la protección de la puerta Así que Acá Necesito Esconecha, esconecha, esconecha Esconecha, esconecha, segone, 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 segone Le carga batería Va a entrar ese güey Va a entrar Ok, ahí está Entra, güey, entra No estoy aquí, aquí no hay nadie Este güey Lo que más me estresa Es ver cómo se acaba la pila No soy ni un puto gato, cabrón Fuck, 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 fuck Normal que tengo que correr hacia adentro Sí, es estresante Esta mamada Ok, guardemos batería Ok Va por el agua No Te regresaste, hijo de la verga Fuck Y si me salgo del área Los va a pagar Ok Chinga, qué fue eso Ok, vamos a hacer un yolo De aquí Hasta el otro punto Yo ... ... ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Quítate! 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 ¡Ah! 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 ¡Me cerré con él! ¡No, no, no, no! ¡Ábrete, ábrete! ¡Ábrete, ábrete, ábrete! ¡Fuck! Tendría que recargar. Entra, entra wey, entra, entra Creo que es el de al lado al que tengo que entrar Y hasta el fondo Está la palanca Ok, escucharé Yo lo... Batería No, no, no No, 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 no Hijo de verga No, no, no estoy No estoy Aquí no hay nadie Anote Anote Anote, te dicen Anote Anote Ahí viene, ahí viene No, no, no Oh, verga, 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 verga Entra, 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 entra Entra, entra, entra Ok, voy a correr Hacia el otro lado Fuck Aquí está este cabrón Ya me gasté otra pila Ay, bueno Ay Sácate la barga de aquí Sácate, ándale Ándale, sácate la barga de aquí Ok Ok, en cuanto vuelva a venir Voy a salir Que si me quedo callado es porque estoy oyendo Y oigo cuando se aleja Quiero salir, pero Ahí viene, ahí viene De hecho creo que me tengo que devolver Porque en la habitación de al lado Está el otro Que tengo que apretar Ah, demonios Quiero salir La puta música no ayuda Ok 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 Y ya me gasté otra pila Aquí a lo pendejo Te voy a correr al lugar seguro Ok Entra, 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 entra ¡Otra, otra, otra! Porque lo vi que entró al otro lado. ¡Ay! 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 ¡F**k! Ok, antes de salir corriendo... Ah, la puerta de al lado. Recargaré la batería. ¡Quiero...! ¡F**k! 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 ¡Sí! ¡Lo activé! ¡Lo activé! ¡Corre! 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 ¡Hijo de la verga! ¡Corre! 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 Corre, 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 corre. ¡Ah! No me di cuenta de que sale la vuelta. ¡Ah! ¡Está dentro! ¡Está dentro! ¡Ábrete, ábrete, punto, bonito! ¡Ábrete, ábrete, punto, bonito! No estoy. No estoy. No estoy, güey. No estoy. Otra vez se va a acabar la pila. Fuck. Ok. Pero ya llevo dos interruptores. Solo falta la puta palanca que está hasta el fondo. Y presionar el principal para devolverle la energía a toda esta madre. Lo que yo me pregunto es cómo el pinche padre Ramón ese no se topó con este pendejo cuando bajó acá a cortarme la luz. Fuck. Ahí viene. Ahí está. En cuanto salga, pega un YOLO. YOLO. Ahí está. Entra, entra, entra. Entra, 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 entra. Oh, fuck. Aga, chete, aga, chete, aga. Aga, chete, aga, chete, aga. Es mi última batería. La voy a recargar. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Si se mete aquí, pego un yolo. Creo que es en la puerta de al lado. No estoy, no estoy, no estoy. Aquí es, 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 pero ya no tengo batería. Ándate. Ándate. Uf, batería, batería, muy bien. Ok, eso ya está listo. Ahora. Ok. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. No, 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 no. Uf, vete de aquí, vete de aquí. Vete, hijo de la ñonga. Al cielo se ve tu puta madre si no te largas aquí, cabrón. Ok, ahora ya solo tenemos que correr al central. Y escapamos. Mi última batería la voy a aprovechar para eso. Ok. Cargaremos. ¿Cómo está? Ok, ok. Correselo, corre. Correselo, corre. Correselo. Ok, corre. Correselo, corre. Corre, güey, corre, corre. Corre, 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 corre. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Abre la puerta. Abre la puerta. Abre la puerta. Abre. La hice más Oh, fuck Pensé que venía ¿Qué es eso? ¿Qué está haciendo usted, caballero? ¿Usted no estaba en posición fetal tirado al piso? Ok Ni en pedo pienso volver a bajar ahí Ya puedo regresar a restaurar la luz Bueno, a lo que iba a hacer Sí, ya, a la verga, vámonos Por fin ¡Oh! ¿Qué? ¿Qué? ¡Suéltame! 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 ¡Ay, hijo de la verga! ¡Ay, su puta madre, es horrible! ¿No te han dicho que te ves horrible? ¿Puedes? ¿Puedes? ¿Es un poco? ¿Por qué? ¿Y qué? ¿Por qué? ¿Puedes? Ok, descansa en paz. Ah, ok. Ah, ok. ¿Por qué me puedo ocultar? No lo sé. Pero bueno. ¡Uy! Hola. Hola. ¡Puedo ir de mi sangre! ¡Suscríbete! 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 Ok... Ok... Ah, ok. ¿La puedo cerrar? ¿Dónde vas? ¿Aló? Está cerrada. Ok... Ok... Ay... Al parecer estoy lleno en las... ¿Pero qué hace usted, caballero? Ah, ok... Caballero... Si nota que tiene algo en la frente, ¿verdad? ¡Suscríbete! ¡Y ahora estoy barquera! ¡Oh, qué tío! ¡Vamos! ¡Buenas! 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 Yo también sé bailar, ¿eh? Este, bailo. Puto. Y ni una pinche pila tirada en el piso. Para cerrar. Oiga, joven. Eh... Es extraño, esto es lo que dijo, pero cuando el gato no está... Ah, o sea que eras tú el que me estaba persiguiendo. ¿Quién está haciendo con su entrepierna? Está manoseando... ¡Eres un puto pervertido, cabrón! ¡Muérete! O sea que fue este güey el que me andaba persiguiendo allá abajo. Yo me voy aquí. ¿Quién es esto? Quizá el padre Martín es malo. Quizá. Él se ve nervioso. Yo le gustaría matarlo. No, nadie va a matar a nadie aquí. El precioso nos preguntó no. No, no. Estaría impolitar... No aquí. Le damos un comenzador. Hay una idea. Y cuando lo matamos... Lo matamos lentamente. Tienes paciencia. Quiero su boca. Y la levadura. No, no. Ustedes dos... Están desnudos. Pero nadie me va a hacer nada ¿Oyeron? Par de putos, ya les dijo el padre Martín que no me haga nada ¿Oyeron? Ustedes dos no me van a tocar Putos pervertidos Voy a bajar Buenas Pues no, pero si un puto pervertido Que me confundió con un gato y me quería violar Aló Aló Buenas Yo no sé que hago por aquí Aló Aló, aló, aló Yo ando buscando una pila tirada Doble A si se puede ¿Quién anda ahí? Ok, ahí no hay nada Ok, puedo entrar ahí Me voy a entrar aquí Buena Ah, pendejo Entra Ok, nada La otra vez Uno de tus amigos en silla de ruedas se levantó Así que no me voy a acercar a ti Qué ¿Qué? F*** You Eres Horrible Hola, yo nada más Quiero una pila para mi cámara Por favor Buenas, amigo Buenas Buenas, buenas Nada más por ahí Vamos a cerrarla por si acaso Algo me dice que es por ahí No, 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 no No vamos a ir por ahí todavía Es por Desmeternos en puertas ajenas Uy Joder, la verga Me espantó el ruido Vete a la verga, tú Buenas Ah, esta puerta ya la abrí Pues bueno, gente Yo creo que hasta aquí lo vamos a dejar Ya es Para un tercer capítulo Creo que estuvo bastante bien Disculpen si Si me Tengo que ir Tengo que ir por ahí Tiene toda la pinta de que por ahí es Pero pues Aquí de momento lo vamos a cortar, gente Les pido disculpas Si Fui muy lento en la parte Del sótano Pero pues hay que Hay que ir con precaución Entonces Espero que vayamos bien O sea, para esto Pues vamos rápido Entre comillas Entonces Espero que les haya gustado, chicos Espero que se hayan divertido Espero que se hayan llevado Un mal susto como yo Si no los asustó el juego Que los haya asustado Mi Mis gritos Entonces Pues aquí yo lo voy a dejar, gente Me despido Soy ZeroRetroGamer Y nos vemos en el próximo video Misión cumplida, muchachos Hasta luego Ya mejor guarda la pila, güey Que no tienes Ya mejor guarda la pila, güey Ya mejor guarda la pila, güey Ya mejor guarda la pila, güey Que no tienes 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 Ya mejor guarda la pila, güey Que no tienes